Música Muchas gracias Bueno, la verdad es que Yo tengo que decir que el partido no ha sido Vistoso para el público Pero tampoco nosotros veníamos En una situación Para hacer encajes de bolillos Hemos jugado nuestra paz Nos ha salido bien Frente a un equipo como el Olympia Que bueno, la trayectoria ahí está Esto es evidente Pero bueno El fútbol pues tiene estas cosas El que aprovechara la que tuviese Ese es el que iba a ganar el partido Hemos tenido la fortuna Y la buena disposición de hacer el gol Y luego bueno pues Yo creo Cualquiera de los dos equipos Han trabajado, han peleado Han luchado, ha sido un partido A mí me ha gustado como entrenador Esa intensidad Al público pues claro El que paga por ver esto Pues a lo mejor no le gustan Pero bueno Nosotros Para nosotros es muy importante Seguimos vivos Que era la clave Y ahora a partir de aquí A ver lo que pasa Y yo creo que al Olympia No le hace falta Estos tres puntos Creo que les van a sobrar Bastante ¿Dónde se le va a dar claro? Cuando no tenemos muy claro El tapar La salida de los dos laterales Se le impide a un equipo Que mete por adentro A los dos volantes que van por afuera Y sacan a los dos laterales Y creo que la situación nuestra De no dejar llegar Esos laterales En la función ofensiva Ha sido la clave Esa ha sido la clave No nos han llegado por afuera No hemos tenido esas situaciones Que en otros partidos se han producido Aquí La llegada tanto del lateral izquierdo Como del lateral derecho Y la prueba evidente Es que bueno La gente que ha jugado en banda Pues la hemos tenido que sustituir Porque el esfuerzo físico Ha sido tremendo Para tapar a uno y a otro Pero bueno Buscábamos Una tabla de salvación Que no sé si era definitiva Pero de momento Ahí estamos Y ahora a partir de aquí A ver qué pasa ¿Entraron partidos con los nervios ¿No fue lo que hay que decir Por el papel de los dos equipos? Sí Sí La verdad es que Nosotros hemos tenido que ir Hacia un partido De contacto Bueno En el fútbol Vale todo Pero claro Es que aquí Si viene un poco De melindre Te meten seis Y te mandan para la casa Pero más a prisa Entonces bueno Pues la verdad es que Yo hasta incluso Estoy sorprendido De la actitud Que ha tenido el equipo mío En el sentido De la pelea De la tremenda garra Y de la lucha Y he morido a todo Y al final Bueno Pues hemos tenido la suerte De hacer gol Y bueno Pues hemos llevado Los tres puntos Que ya te digo Que nos da De momento nos da la vida Ya no sé lo que pasará De aquí para adelante Reestrenan el balquillo Con victoria No además en el campo En el juego del líder Y como decía De alguna forma Reimpulsa ¿No? Al equipo Hacia descargar De la propia ascenso Sí Bueno Ponen una plataforma De De Ahora por ejemplo Si hubiéramos empatado Estaríamos Pues nosotros A punto de llorar ¿No? Pero bueno Ahí estamos A ver qué pasa Eso no quiere decir Que el domingo que viene Nos llegue otro equipo Y nos ponga otra vez En el suelo Pero de momento Ahí estamos ¿No? Y esto es muy importante Yo creo que tanto Para el club nuestro Como para Para los chavales Que bueno Ganar En casa De la Olimpia De Xativa Donde queramos o no Es un equipo Que ha abriado dos partidos En Veintitantas jornadas Que hay Pues bueno Es un subidón Tremendo A vosotros Lo que pasa es que es que es una noticia desagradable Pedre a Víctor Y además de una manera Greu Porque es una lesión Greu S'ha trencat el talón De Aquiles Y en este aspecte Pues evidentemente Pedre a un futbolista A estas alturas Importante para nosotros A través de una lesión greu Pues estamos Preocupados Y cabretxados Per això ¿Qué es lo que es del partido? Te creo que es del partido Que hay más ocasiones de gol Que hay más ocasiones de gol Bueno Yo creo que en general Habría pocas ocasiones de gol por parte de los dos equipos. El choc ha sido mucho trabajo, ha habido muchas faltas, ellos han venido con una idea de no dejarmos jugar, era un pase, una falta, un otro pase, otra falta, y en ese aspecto ha sido un partido con muchas imprecisiones técnicas y con poca continuidad en el choc, y al final, bueno, nosotros hemos tratado de tener en la segunda parte más gente alta y sobre todo que tengamos más gente por delante de la línea del balón y que podremos llegar más dalt, y la pinta era que quien acertara en una se podrían durar los tres puntos, ellos tenen un futbolista como el Antonio que es difícil de marcar desde el área en esos balones y ha acertado en ese valor y se han durado los tres puntos, felicitará a la Oruhuela que en ese aspecto necesitaba la victoria, lo han hecho bien, han estado bien y nada más, nosotros a seguir y a continuar, teníamos davant un rival potent, en bós juors, y uno de los equipos que a la inicia temporal todos pensávem que tenía que estar dalt y tenía que estar peleando por estar entre los cuatro primers y incluso por ser el primer. A partir de con la lonesia del balón, ¿como es creen que un partido plantejado no se ha faltado para trencar ese sistema? Bueno, yo, fundamentalmente que n'hi haguera más continuidad en el xoc, ¿no? Al final, yo creo que ha habido una cuestión que el que feía más faltas era el beneficiat durante el partido y en este aspecto pues no hemos podido tener continuidad en ningún momento, porque al final era una falta darrere de la otra y en este aspecto, bueno, ahí s'ha fet el partit, ya te he dicho, un poco fluidez en el xoc, por parte de los dos equipos y que acertaran una pues 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 se han duido estos tres puntos. Nosotros hemos tenido las nuestras situaciones en la primera parte, sobre todo a Valor Parat y finalmente ellos han aconseguit eixer, eixer, eixer valor a la área, y fernos el gol y y, 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 res más, a continuar, a trabajar y a seguir cap al davant. E ese gol que nos ha matado, que es una, no sé, no sé, no es un rol que ha pasado durante el partido, ya ha sido tres casos, tiros, y al final, ¿cómo entran el valor? Bueno, yo creo que ahí n'ha que resolver antes la situación, el valor, yo creo que el ICAO de Víctor Vanegas y te que traurela rápido capa dalt, y, 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 más, en ese momento que nosotros dejamos a Jandro, a Jandro, a Jandro en tres cuartos de camp y a Solano y a Cosme dalt, bueno, y, bueno, al final creo que no, no hemos conseguido despejar rápido el valor, resolver la situación del área, la han tornado a recuperar y la han fijado y nos han fet el gol. No hay nada más a este roca de dinero desde, y si es la segunda área lo que hemos estudiado es una circunstancia. Bueno, yo pienso que es una segunda derrota consecutiva, pues, l'altre día en Villarreal. Vull contra la Orihuela, que se pueden donar. Son rivales que son potentes y que se pueden donar. Ve este momento y, afortunadamente, nosotros hemos hecho durante el año muy buen trabajo, que nos permite tener una suma de puntos buena, que nos permite mantenerse de alta, y, sobre todo, lo mejor es que ante un partido tan duro y tan difícil como se ha fijado, el equipo, así, después del descanse, en convicción, para tratar de guanyar el partido igualmente, y nosotros vamos a seguir así. ¿Han fet dos de los tres cambios de esta espermota? ¿Li faltaba una revolución ofensiva en la banqueta hoy? Bueno, probablemente, porque teníamos desde el inicio todo en el campo. Estaba Manuel Fuster, estaba Jandro, estaba Solano y estaba Marc Cosme. Y lo teníamos todo fijado dentro del campo. Y, bueno, evidentemente, nos faltaba un futbolista ahí, pues, o ve de banda, pero es en la línea de todo el año, ¿no? De tener la posibilidad de tener un jugador más en ataque, que nos da cierta alternativa, ¿no? Pero, bueno, los que han agit, yo creo que, al final, han tratado de aportar las sus cosas y han tratado de jugar a la equipa, que han ido a la cara a la alta. Bueno, tengo una pregunta que feia Félix, de las dos derrotas de forma consecutiva. Ves en día de un poco de estadística y expulsos, que lo único que la tenía en un lateral de punts considerable en relación a la primera plaza. Sobretot, ¿com puede afectar la nivella anímica esta zona de derrota? Porque la semana pasada comentabas que la derrota no va a ser más fuerte o una mayor unión al vestidor, y un equipo tan acostumado a ganar, ¿puede tener algún tipo de incidencia para las personas de pata? Bueno, yo pienso que no. La única incidencia es que nosotros creguemos en lo que hacemos, que los jugadores tienen la convicción de que quieren hacer algo gran y ganar, para el club, para el equipo, para dar una alegría a la ciudad, y en esa línea vamos a continuar trabajando a tope. Yo creo que eso forma parte del choc, forma parte de la competición, te ve el calendario de una manera continuada en Villarreal y Orihuela, evidentemente, pues no sé, la primera vuelta empataremos así contra el Villarreal, guañaremos en Orihuela, pues ahora te ha vingut al revés. Es una cosa que tienes que asumir, tienes que aceptar, y lo más importante es que hay un grupo de futbolistas convencido a tope de hacer algo gran en guany, y nosotros no nos han regalado res, y vamos a continuar haciendo lo que sabemos y de una manera convencida a tope. Víctor, en los momentos del partido, comenzabas, que se ha venido a acumular el general que acaba de probar esa conexión, que actualmente hay en el equipo y se va a ver esa fluidez en el joc, independient de qué es para la prueba del partido. Sí, es la tónica en la que se ha desarrollado todo el partido. Falta de fluidez, muchas interrupciones, y en ese aspecto yo creo que el favorito ha sido el Orihuela contínuamente, debido a toda esa cantidad de faltas y toda esa cantidad de interrupciones que hayan durante el partido. Y en ese aspecto nosotros lo único que podíamos hacer era tratar de estar unidos, tratar de seguir luchando y peleando, que los futbolistas lo han hecho, a ver si podíamos en algún acertar y podíamos dar la vuelta a las cosas, o cambiar el guión del partido que se estaba dando. Y bueno, y en eso hemos estado durante todo el partido. El partido, no sé si creus que ha sido similar en la primera vuelta, en este caso va ser Vicente Moscarlo, que va aparecer entre los equipos del partido, y en este caso un partido muy, muy igualado, que al final pues en una acción es equilibrada. Sí, han segut dos partits, tanto el de Ida como el de Este, dos equipos muy igualados, con bós futbolistas en el campo, y un partido muy duro y muy igualado, y al final el encert en Nacho le ha dado la victoria a Loreuela. Supongo que de cara a la próxima semana, pues ya recuperan, encara que está la baixa de Víctor, recuperan también un jugador, tornen a rodar, porque creo que también ha quedado, no sé si algún jugador, pero no ententes, y al final, pues una otra vegada, en este trasfinal de Horacio, entre los partits de Ida, pues no... No sé si lo convenéis. Bueno, nosotros recuperamos a San Julián y a Fran Jiménez, yo creo que Pepín ya se fijará a entrenar esta semana, lo veremos a partir del dimecres qué tal está, y recuperar a Juárez, pues... Pense que Rubén Solano, creo que será a la baixa, y... porque creo que le han tret a Arxeta, y bueno, en la línea de las últimas jornadas, ¿no? Hay algunos que eixen, y otros que van entrando, y anemos utilizando toda la gente. Sí? Sí. Muy bien.